¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Ya! Acuden agentes a Saint Adrian junto al almacén. 10.30, repito. 10.30, atraco en curso. ¡Suscríbete! El tribunal tiene a Hendrix Agentes, informan de actividades sospechosas Espero que sea Hendrix Agentes, cerca del complejo de investigación naval de Gotham Si el tribunal está aquí, supongo que Hendrix andará cerca A quien esté ahí fuera, he abatido a un tío, pero hay más ¡Tenemos las fritas! ¡Mirad! ¡Allí! ¡Paradle los pies! ¿Pero de dónde salen tantos? ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vendete mientras puedas! ¡Ya están aquí otra vez! ¡No te podrás! ¡Que no te vayas! ¡Vamos de mí, eh! ¡Ya estoy viendo a Robin! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El tribunal tiene a Hendrix. Nos informan de actividad criminal. Espero que sea Hendrix. Agentes cerca del complejo de investigación naval de Gotham. ¡Vas a morir por lo que hiciste, ratita! ¡Carjaos la puerta ya! ¿Lo haré? Si el tribunal está aquí, supongo que Hendrix andará cerca. A quien esté ahí fuera, he abatido a un tío, pero hay más. ¡Veo a Robin! ¡Desconcertando! Justo lo que quería. Más pelea. ¡Nos hay que coger ventaja! ¡Veo a todos! ¡Veo a todos! ¡No! ¡No es Chris que coja ventaja! ¡Veo a todos! ¡Veo a todos! ¡No! ¡Veo a todos! ¡Veo a todos! ¡No se van a dar a su lado. ¡Veo a todos! ¡No! ¡Suscríbete! Vale, vamos. ¡Suscríbete! Vale, vamos. La ciudad irá para los pájaros, lo juro. Campanario, Hendrix me dio una memoria de datos después de salvarlo. Excelente. Por favor, vuelva al campanario para que podamos evaluar los próximos pasos. Casi estamos en la escena, Control. Mejor me voy. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gah! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡icial! ¡Bien hecho! ¡Se necesitan agentes por Robinson Plaza! ¡Unos criminales podrían estar trasladando mercancía robada! Siempre está en el último sitio donde buscas. Estoy que me salgo. Debo aprenderte mis errores. Unidad es requerida cerca del embalse. Tenemos informes de actividad sospechosa. ¿Ah, en serio que tenemos que seguir adelante con este trato? Es que necesitamos el material, ¿vale? ¡Iré a comprobarlo! ¡Iré a comprobarlo! ¡Váyanme! 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 ¡Pues vale! ¡Lo tengo! ¡Váyanme! Pues vale Vamos allá Adiós malosos Adiós Adiós Deja de moverte de una vez ¿A dónde te crees que vas? Date prisa, ¿quieres? Claramente te has sobreestimado Adiós 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 Podemos estar así todo el día No se arrepentir Mira a este héroe Creí como era el rinque Está ahí Como era el entrenamiento Ahora le metí eso aquí Chau Oh 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 Ok Less protections xi Un